La Sijín de la Policía Sonson lanza una advertencia a los ciudadanos, ya que por medio de Facebook y otras redes sociales se ha estado estafando a los habitantes del municipio. Venta de motos, computadoras o alquiler de viviendas son algunas de las estrategias de estafa que utilizan los delincuentes para robar. Ya por parte de la Sijín se han recibido tres denuncias y otras quejas donde están ofreciendo por Facebook, clasificado Sonson, ventas de motocicletas y otros productos que ofrecen por esta página, igual que también han ofrecido por Kia y Sonson. Entonces es un llamado también para que antes de consignar dineros por la compra o cambio de productos, se cercioren de que sí existe realmente dicho elemento. El ejemplo del cual estafaron a una persona fue que utilizaron la venta de una motocicleta, les ofrecieron a estas personas, les mostraron que las imágenes de la motocicleta, que la iban a enviar por correo certificado, le envían un comprobante del envío, pero resulta que estos elementos nunca llegan. Y si llegan, llegan es un pedazo de palo, un pedazo de ladrillo o cualquier otro elemento simulando el envío. Y ya la persona ha caído en la estafa consignando uno o dos millones de la plata que ellos pidan o que hayan acordado. Entonces la invitación también es para los administradores de las páginas de Facebook que manejan, que ofrecen, que productos ofrecen o que suben a estas páginas para que las personas no sean estafadas. Confirma además el jefe de la Sijin Sonson que, en el mundo de las redes sociales, existen un sinnúmero de modos de estafa, por lo cual las personas deben tener cautela y ser más desconfiados. Hay diferentes modalidades que utilizan, que son uno de esos también para el arriendo, que se venden inmuebles, que se venden carros, que se venden diferentes elementos. Entonces para que tengan muy bien las personas cerciorarse, ir a las autoridades, verificar primero que el elemento sí exista o con un familiar o que hagan llegar primero el elemento y posteriormente sí consignan. De resto están cometiendo este delito de la estafa. Por otra parte, la policía hizo un llamado a la responsabilidad a quienes tienen o han creado algún grupo en redes sociales, por lo que allí se publica. Como son los administradores, la responsabilidad de ellos también verificar en las notas o las publicaciones que hacen de estafa o que si estas publicaciones son reales y no sean de personas que quieran cometer delitos en las mismas. Entonces que tengan muy bien, para que no sean llamados en una investigación, la importancia de estos clasificados.